Yo solita puedo. Esa era mi frase chica. Todo lo que tenía que hacer y me costaba, decía eso. Y hoy sigo pensando de la misma forma. Yo solita puedo. Esa frase que reforzaba mi autonomía me jugaba en contra a la hora en la que tenía que hacer mis cosas. Ya que no podía con todo. No sé si es por el que van a decir o porque no quiero que otros tengan que escuchar mis problemas y ahí tenga que solucionarlos. Solamente porque a veces los evado o finjo demencia. Llega un momento que no podemos con todo lo que cargamos y ya es tarde para pedir ayuda. O directamente no la pedimos. Pero nunca es tarde para reconocer que no podemos con todo. Los comentarios que vienen después de contar algo, como el yo te lo dije, hacen que la persona que les contó no tenga ganas de volver a hacerlo. Esos comentarios afectan. Hay que decir las palabras justas y necesarias para no lastimar a nadie. Hay muchas formas, mucha gente y muchas cosas para comunicar. Hay que encontrar el momento, el lugar y la persona para hacerlo. Para que cuando querramos hacerlo no seamos como la caja de Pandora. ¿Recuerdan el mito griego? Les cuento. Este dice que la caja se la regaló Zeus a Pandora. Era de oro, tenía piedras preciosas y estaba atada con cuerdas doradas. Al momento de Arcelá, le dijo que no la abriera bajo ninguna circunstancia. A ella le generaba un poco de curiosidad ver lo que tenía dentro. Pero siempre la dejaba en el mismo lugar. Un día la curiosidad le ganó. Agarró la caja, levantó la tapa y estalló. Salieron todos los males del mundo, como el hambre, el sufrimiento y la envidia. Se asustó, cerró la tapa y la guardó. Pero la única que quedó dentro fue la esperanza. Pienso, tal vez, que si abrimos la caja de a poco podemos desahogarnos, incluso contar las cosas buenas que también nos quedamos. Hay que hacerlo con quien nos sentimos seguros y en el momento indicado. No hay que quedarse con nada dentro, porque como bien dice mi mamá, todo lo que callamos se expresa en el cuerpo. El cuerpo sabe antes que la mente lo que nos pasa y lo representa de diferentes formas, como ese nudo en la garganta por lo que callamos, ese dolor de espalda por lo que cargamos y ese dolor de pecho por la tristeza acumulada. Nunca es tarde para decir lo que nos pasa. Y todos tenemos a alguien que nos va a escuchar. Y si no sabes con quién hacerlo, acá estoy yo. Muchas gracias. 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 Gracias.